Buenos días chicos, ya hoy es 21 de marzo, son 9 y 27 me doy cuenta que casi siempre empiezo los vlogs justo a las 9 y media más o menos me despierto antes, pero es como que mientras me paro y la flojera y tal anoche hice algunos remedios caseros que me dio mi mamá y según producción pude dormir un poco mejor pero dormimos sin aire, sin ventiladores ni nada porque eso sentía que me estaba como que afectando en la tercera cita fastidiosa que todavía no sabemos que es actualización, no tengo fiebre ni nada pero ayer tuve una consulta de telemedicina con la mamá de un amigo, es neumonóloga entonces me hizo al favor y me mando aquí unas pastillas, unas medicinas no se las muestro porque cada caso es diferente y no quiero que se automediquen quiero que si tienen algún síntoma de algo, de lo que sea llamen a un médico o vayan a una consulta médica porque cada caso es distinto y me di cuenta porque mi amiga tiene síntomas más o menos similares y me mandó totalmente cosas diferentes que mi amiga es la suegra, una muera de la señora que es neumonóloga hola Landis, hola Daniel, saludos producción ya está lista para ir otra vez a la superficie y traerme mis medicinas y por cierto, no me parece justo que digan que el virus afecta a la gente mayor y yo vaya a morir primero que producción estamos claro no me parece porque no le pasa nada no tiene nada ni coquito le da ni se desvive, nada no me parece justo se queda callada, les doña llegó la hora de la verdad tengo que tomarme la primera pastilla que es efervescente resulta que se apagó la cámara y cuando se apaga la cámara el archivo se daña y yo había grabado mientras me tomaba la medicina que sabía a spread salada a spread salada y producción está hablando con ustedes por eso creo que la cámara se apagó ah bueno, estábamos diciendo que hoy fui a la farmacia a comprarle lo que le he mandado a Zinaí a mí no me mandan nada porque yo lo que tuve fue un ligero una ligera inflamación de la garganta nada más pero ya se me pasó y bueno, le digo a Zinaí estaba comentándole que la diferencia entre ella y yo es que yo si como más fruta yo si hago, me gusta hacer jugos naturales es como las cosas como son y las medicinas no estoy a regañadientes tomándome yo no me tengo que tomar o no lo tomo eso no era lo que íbamos a venir a hablar sí, pero bueno para echarte paja delante de tu público y bueno, lo otro que iba a decir es que salí y me di cuenta que hay todavía muchas personas mayores en la calle y son las más susceptibles según información hasta el momento de los entes competentes y que por favor no salgan a la calle para eso hay nietos, hay hijos hay mucha gente que puede hacerle las compras y todo estas señoras mayores o señoras mayores no deberían estar en la calle en este momento y la tristeza y lo otro que me dio hasta un poquito de temor es que tuve que hacer dos colas en dos farmacias distintas muy populares no voy a decir los nombres porque no me pagan ¡Cálleme! ya te aprendí pero son las dos más famosas las que hay más en todos lados bueno, y en las dos colas que hice si guardaba a la gente un poquito a la distancia pero había gente que no respetaba eso y tuve que hacer un señor que se mantuviera un metro de distancia, un metro y medio de distancia que tenía un ataque de tos y al ratito comenzó con un ataque de tos de paso entonces estas personas por favor si de verdad ya tienen síntomas traten en lo posible de no salir manden a un familiar o dejan comprarles las medicinas o pidan a domicilio o pidan a domicilio porque van a la cola y sin querer infectar a alguien que esté sano que está haciendo su compra entonces me parece muy irresponsable de parte de estas personas o sea, si ya tienen tos tienen fiebre, tienen síntomas ok, si no les queda de otra ok, salgan a comprar sus cosas o pidan a domicilio pero si de verdad tienen algún familiar dejen la desconfianza dejen que den el dinero y que vayan a comprar por ellos de verdad quédense en su casa cobre ¿Qué está tu madre? la diferencia de estos días que ha salido micro veces para buscar cosas en el supermercado ¿te das cuenta que hoy la gente está tosiendo más? hoy vi mucha más gente tosiendo en la calle aunque tenían tapabocas y todo pero igual o sea están regando el virus por ahí de igual manera y me di cuenta en los buses y en la calle que había un poquito más de gente caminando que ayer ayer había menos gente en la calle solamente en los submercados vi gente este igual no es que yo salgo todos los días pero lamentablemente he tenido que salir aunque no quiera ayer tuvimos que hacer unas compras de cosas que se nos habían agotado que no previnimos en el momento de comprar las cosas y a mi ayer en la noche fue que me dieron la receta de la medicina porque si lo hubiera sabido desde ayer en la mañana pues hubiera hecho una sola una sola compra para no salir más claro porque yo en el fondo no quiero salir más a pesar de que ya sin ahí tienes algunos síntomas que no sabemos si es o no es porque no se ha hecho el examen porque no ha tenido síntomas más graves como para ir a hacerse el examen en sí claro y el examen es muy caro y es que es muy caro también de verdad las autoridades deberían subsidiarlo subsidiarlo hacerlo lo más económico posible y bueno yo también tuve un ligero síntoma pero la verdad no fue nada grave o sea fue todavía tengo apenita una irritación leve en la garganta pero por suerte nada a mi manera que tengo el sistema immunológico mucho más alto o sea que todavía no me puedes hacer de ti no y la mala no se muere con la coche estúpido bueno hoy nos toca lavar la ropa en esta maravillosa bebé que es mi lavadora es mi parte favorita de la casa hacer hola el 10 patrocíname que me falta un televisor y una nevera nueva pero el televisor primero tengo aquí mi mesita de noche que ya se rompió me acabo de dar cuantanita la producción no lava porque a él le gusta mezclar la ropa la ropa blanca y la otra ropa de color o negra y mete toda esa vaina así y a mi no me gusta ya me está acabando el suavizante una hora después una hora después una hora después debería hacer un tiktok del baile de la lavadora hace unos pocos meses una amiga me regaló este vasito super lindo pero era doble y producción se dio cuenta que se abrió y miren como estaba por la parte de adentro llenita llenita de moho guau ni siquiera lo he usado tanto coño si parecería que estuviera esnoa pero les prometo que no con agua caliente porque no me quiero gallar con agua fría cociné y producción va a comer mi deliciosa comida sin chistar la pasta de croce no estúpido y bueno me puse un vestidito para sentirme un poco diferente a no siempre ponerme la pijama porque ya me estoy volviendo loca aquí tenemos la pasta con salsita de tomate este es el plato de producción este es mi plato decidimos comer aquí en una mesita de madera en la fría de la cama para sentirnos que estamos comiendo en otro lugar diferente y acá se siente un poquito más fresco porque tenemos el ventilador de techo y no queremos prender el aire porque no quiero que me aspecte la tostecho he estado tomando agua, temperatura ambiente que para mí es caliente con el calor que hace Guayaquil y extraño el agua con full hielo esperemos que producción se lo coma todo y si quieren que les haga una receta de cómo hago esta pasta me avisan no lo hice porque ayer hice el tutorial de la arepa y no quería como que saturarlos de solo comida y tampoco es que yo sepa cocinar muchas más cosas de las que estoy haciendo estas son las visitas estas son las visitas en tiempos de cuarentena y bueno chicos ya son casi las 10 de la noche yo despido este vlog hasta aquí hoy no grabé mucho creo mañana tengo intenciones de ponerme a hacer ejercicio con producción que me prometió que nos íbamos a poner a hacer ejercicio ya que estamos inactivos ¿verdad gordo? Dice, dice Y bueno chicos, si te gustó este video Dale like, suscríbete a mi canal Si no lo has hecho, es súper fácil Dando un botoncito aquí de suscribirse Yo estoy subiendo videos todos los días A las 12 del mediodía hora Ecuador De este vlog de la cuarentena Y si te gustaría salir al final de mis videos Solo tienes que enviarme un mensaje a mi Instagram Como mensaje privado para yo ponerlo ahí A ver qué estás haciendo en cuarentena Para pasar el aburrimiento Y cómo estás La situación en general en el país De donde tú estés Yo les mando un beso enorme donde quieras que estés Y nos vemos mañana con un nuevo contenido